Y pa' que le zapatee mi raza de guerrero Y que retumbe la raza y su norteño banda parientazo Y ahí le va señor Memo Campo y todos los destructores ¡Puro Julián y a mi compa! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Bien jalao pa' Michoacán! ¡Ánimo variante! Y con mucho respeto pa' mi raza de Michoacán ¡Báilele, báilele, compa! Como si anduviéramos en la Monumental Y también en el Relicario, viejo ¡Báilele, báilele, compa, chava! ¡Bombo! Y es la raza y su norteño banda Y no se me confunda y tampoco se me enrede ¡Tierro, tierro, colorado! ¡Bombo! ¡Bombo! Bienvenidos a Morelos ¡Nuestra tierra, compa! ¡Ey! 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 ¡Y es la raza y su norteño banda! Y para todos los paisanos que andan en Estados Unidos Y es la raza Y es de Morelos, oiga Y de Morelos es la charla, compa Y de Morelos es la raza, oiga Le doy un saludo para mi padrinazo Marco Antonio Flores El de la Jerez Y vámonos pa'l estado de Oaxaca La tierra de mis abuelos Báile de los Chuy Con Doña Trini, pues con quien más Bandeando Y parece que se acabó Y es la raza Y de Morelos, oiga Y de Morelos es la raza Y de Morelos, que se acabó Y de Morelos, que se acabó Y de Morelos, que se acabó Gracias por ver el video.